bienvenidos gracias a todos por conectarse a este vídeo vamos a hablar respecto de lo que son los colores bien haremos una práctica para esta práctica iremos viendo una serie de imágenes de algunas pictures algunas figuras y en la parte inferior en blue color en letra azul encontramos la pronunciación de estas pictures o de estos animalitos o figuras que nos irán saliendo en las cuales aparece su pronunciación de acuerdo al ipa es decir el international phonetic alphabet o alfabeto fonético internacional bien elaboraremos oraciones para responder a la pregunta what color is it bien vamos a comenzar con la primera que está por acá y vamos a escribir para este dibujito primero que es la lady back es una mariquita le decimos en español en inglés es lady back lady tiene el sonido y primero largo para y luego y otro sonido largo y luego en la u que queda en medio de la b y la g un sonido a una mezcla entre a u lady back lady back entonces vamos a decir this lady back is lady back this lady back is red aunque como tiene un color adicional podemos decir red and black red and black es de practicar la pronunciación de los colores y de las figuras que nos irán saliendo vamos a ver para este otro bien aquí tenemos un cocodrilo en inglés lo vamos a pronunciar con tres sílabas la primera es croc 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 es una a o es una mezcla entre a o la que vemos ahí no te sé cómo en las 12 de esta palabra se comportan como una c como una ca croc luego la o que está ahí aparte viene a sonar como un schwa croc up croc up y luego dial es la sílaba final crocodile crocodile bien entonces vamos a decir ahí estaríamos entonces con estas primeras dos pictures bueno let's go to one more vamos a ir a un par más bien aquí tenemos otros dos vamos a ver el pato en el caso del pato tiene el mismo sonido lo acabamos de ver en el sonido de back en este caso es el mismo sonido de esta u en medio de consonantes por eso vamos a pronunciarlo como deck deck se escucha como una a pero termina siendo una u entonces diríamos this deck is yellow this deck is yellow ok well let's go to that one more vamos a uno más the next it's a house en este caso es una casa y nótese como house tiene ese sonido au para el diptongo ou en este caso adopto el sonido au y una s silbante o sin vibración al final house vamos a decir this house is blue this house is blue this house is blue bien aquí tenemos dos más this deck is yellow this house is blue ok very very nice vamos con otro bloque más what color is it bien ahora tenemos de este lado un pig un cerdito bien en el caso de pig nótese como esta es una i corta i y pig no es lo mismo la i larga del inglés que es i a esta que la vemos en letra como mayúscula así nos la diferencia el ipa la mayúscula es la i una i corta y la i es la que nosotros normalmente le ponemos el puntito en la parte de arriba entonces vamos a decir this pig this pig is pink is pink this pig is pink recordando esa peculiaridad del color rosado en inglés que la n suena a ng pink this pig is pink bien y vamos a este otro bueno aquí tenemos lo que en español se suele llamar un osito de felpa o en inglés se le conoce como el teddy bird teddy bird no sé si es como el nombre teddy está separado por las primeras consonantes la t y la d en medio es el sonido e y luego el i teddy teddy y luego bird que es para el oso vamos a decir this teddy teddy de hecho teddy es un nombre ese es el diminutivo de theodore o de teodoro and this teddy bird is brown aplicando acá el sonido out para brown this teddy bird is brown es curioso este nombre verdad lo del teddy bird viene por una anécdota de theodore roosevelt o del presidente teodoro roosevelt que tuvo estados unidos y un una peculiaridad que se le dio verdad que no pudo cazar a un pequeño oso no lo pudo se lo ataron a él se dice la anécdota verdad pero él no pudo matarlo y de ahí nació el famoso osito de teddy o del presidente teddy roosevelt y así es como se le conocen a estos juguetes que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de comercializarlos verdad después de ese bien vamos ahora con otro más en este caso tenemos un cupcake cupcake tiene dos dos palabras este elemento que es este pastelillo un cap otra vez el sonido au y el sonido a largo para una magic y que no suena al final vamos a decir this cupcake this cupcake is blue this cupcake is blue ok nice vamos con uno más bien en este tenemos una rose aquí vemos un sonido largo para la o magic y nuevamente la e al final no suena pero nos detrás da un sonido largo a esa vocal que está que está antes de la s o rose y nótese que la s es vibrante en este caso rose vamos a decir this rose this rose is red this rose is red ok very nice bien y vamos a la última que esta no la voy a resolver voy a solicitarles que nos dejen su comentario en este video como armarían para estas dos partes que tenemos acá para estas dos imágenes como armarían sus oraciones como quedaría su oración escríbala ahí en el comentario nosotros vamos a revisarlas debemos de saber que por un lado tenemos un ice cream ice cream en donde vemos la pronunciación ice con una s silbante y cream con una i para el diptongo ea del otro lado tenemos la palabra chocolate que se escribe igual en inglés y en español pero la pronunciación cambia en este caso la pronunciación en inglés es chocolate bien en este caso hay variantes para esa última algunos a veces no pronuncian la k otros sí esta es como la pronunciación más común chocolate bien les invitamos a participar y dejarnos su comentario como quedarían las dos oraciones para estos dos pictures que tenemos en pantalla eso sería todo en este video gracias por acompañarnos thank you for being in this video may God bless you see you in the next video first gap